Esto es Ayman, desde la quinta con quinta, récord Un nuevo día y yo en mi casa sacudiendo la pereza Me alisto para salir mientras mi madre reza Ya he preparado mi asomo por la ventana Último sorbo de café y la bendición de mamá Voy a la esquina quinta con quinta Junto a la ferretería, hoy será un día Como muchos de mis días Busco algo en los bolsillos de mis anchos Trajes hasta que encuentro Mil del pasaje, tomo el transporte, buenos días Y le pago al conductor Eh flaco, faltan cien pesos por favor Yo le contesto, usted es de barrio y yo también Así que señor don manejador, no me cobre los cienes Además los dos sabemos que esto es frontera Y usted compra la gasolina muy barata en Venezuela Ese no es tu problema, tanto che, pague o se baja Está bien, tome, en la noche pediré rebajas Sigo el camino y la mirada no está fija Y a la diestra observo el coliseo del colíja Me dirijo hacia la U como pocos van Y diviso a algunos rappers en el natilán Esta es mi ciudad frontera La del eterno verano y no la eterna primavera Un saludo a las madres solteras No nos matemos por banderas Después de las Américas y un retén de policía Y esconder bien mis monedas Soy persona precavida Mi destino ya está cerca y le digo al conductor Paso un poco de saliva En la esquina por favor En la esquina por favor En la esquina por favor Ah, ¿me va a llevar pon de su madre o qué? Uy, shh Tal vez me reconoce que yo soy el viejo Aymán Y se despide de mí haciendo un extraño ademán Después de mis clases me encuentro a Orca el cantante Luego Hester me hace un anuncio importante Yo me llego de Pereira A recibirlo sin espera Bienvenido a este Portón de la frontera Donde hay ocañeros, costeños, llaneros, venezolanos Voy a corrolos, caleños, manizalitas, en fin Y hasta la señora Yu, mi antigua jefe Que viene directo desde Corea del Sur Son más de las diez y el hambre está que me mata Voy hasta el hospital, buceta, no hay roco pirata Le digo al amigo viejo, me llevan novecientos Listo, pero desde mañana el pasaje a mil doscientos Esta es mi ciudad frontera La del eterno verano y no la eterna primavera Un saludo a las madres solteras No nos matemos por banderas Esta es mi ciudad frontera La del eterno verano y no la eterna primavera Un saludo a las madres solteras No nos matemos por banderas Esta es mi ciudad frontera La del que calor tan arrecho La de será porque está muy bajito el techo Aymán desde la quinta con quinta Junto al duende Esta es mi ciudad frontera Esta es mi ciudad frontera La del eterno verano y no la eterna primavera Un saludo a las madres solteras No nos matemos por banderas 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 Gracias. Gracias.